Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en Puerto Rico hablan de diferentes maneras, dependiendo de dónde son, so, les voy a enseñar más cuantas. La Clara, a mí ya igual es que me tiene bien jarte de odio, en verdad, yo no soporto esa cabrona, como que, yo si yo la veo por ahí, yo le meto una galleta, te lo juro, donde saque yo la coja, porque es que, es que no la soporto, es insoportable, y para colmo se pasa hablando a mí, la de todo el mundo, a mí, de verdad que yo, chó. No, porque yo estaba hablando con ella, y, o sea, ella es súper cool, igual es que es súper cool, yo me acuerdo que cada vez que íbamos a la plaza, nos comprábamos un par de cositas, con la tarjeta de papi, como que, era súper chile. Nosotros estábamos bajando a la salda, ¿verdad? Entonces, él cogió, dio un par de pasos, y se cayó en el risco ahí, en el fango, y yo, bueno, yo estaba nosotros preocupados porque, porque nosotros no sabíamos qué hacer, en verdad, yo no lo había visto así, y, bueno. Do you guys still speak Spanish in Puerto Rico? That's so overrated.